Resistencia modulada. En mis textos, el narco, el capo, este ambiente de violencia, de destrucción, no son los protagonistas, ¿no? Es la gente, la gente que goza y padece el narco en muchas regiones del país, ya no solo en Sinaloa o en el norte. Es una mirada cotidiana respecto a este fenómeno que ya no es un asunto de buenos y malos o de policías y sicarios, sino que nos afecta, nos envuelve, nos determina, nos contamina a todos los que vivimos en estas regiones. Como alguna vez dijo Alejandro Almazán, es un peligro estar vivo en Culiacán, dijo. Obviamente esta es una realidad que lamentablemente se extendió. Nuestra convivencia con el narco es inevitable, es el vecino, el compañero de trabajo, es el padre de los niños que conviven con tus hijos en la escuela, ¿no? Y que incluso reproducen los estereotipos del sicariato. Entonces ya no es que el narco de aquí para allá o yo no convivo con ellos, es una situación en la que la muerte se instaló y no necesariamente se refleja con homicidios. A mí me da coraje que de repente me digan, oye, está tranquilo, de Anzimalo, de verdad no ha habido asesinatos. En realidad la violencia generada por el narco dejó de expresarse solo a través de balas y homicidios. Es una violencia que se cuenta si tú aprendes a contar desde el punto de vista periodístico los músculos apretados, las lágrimas, el seño fruncido. Si tú cuentas eso, estás contando el periodo violento que te toca vivir o le tocó a alguien más. Bueno, yo soy muy sensible a todo esto, creo que eso me ayuda a contar las historias, ¿no? Pero también me afecta, yo voy a terapia, tomo antidepresivos, soy muy llorón, tomo pastillas para dormir. Me ayuda escribirlo, no es como una suerte de catarsis, de exorcizar. De repente logro una buena frase o algo que me satisface en una historia y me levanto y me pongo a bailar, algo del ridículo, pero me desahogo, ¿no? Todo eso me ayuda, personalmente me afecta mucho, pero yo prefiero esta parte de mi responsabilidad, ¿no? Esta parte de cumplir mi tarea como periodista, ¿no? Cubrir el narco desde abajo, porque eso nadie lo cuenta, ¿no? Hay ni un solo académico que te esté trabajando el tema así. Y el narco desde el punto de vista cotidiano, al nivel de la calle, que es espantosa la consecuencia, la vida que te está instaurando el narco en muchas regiones del país, no hay quien lo cuente, ¿no? Creo que esta tarea de los periodistas y que no la estamos cumpliendo, la cumplimos a medias. Es una historia que no he contado, pero voy a escribirla. Un vecino me contó que su nieto de escasos ocho años no quiere salir de su casa, no quiere ir al parque, no quiere ir a la tienda o al centro comercial, porque él teme que lo maten. Y su familia no está involucrada en el narco, pero alguien le contó que a su papá lo mataron a balazos cuando era un bebé. Él no conoció a su papá, él tenía, si acaso, dos meses de nacido. Entonces, a partir de eso, él piensa que lo van a matar, él sospecha de la gente. A esa edad no me parece vida que un niño y cualquiera de nosotros, a la edad que sea, estés viviendo con esa idea de que te van a matar, ¿no? Una historia que sí viene en mi libro es de unos niños que comparten un teléfono celular, ponen un video y empiezan los tipos a golpear a alguien, lo tumban y luego sacan sus armas y lo matan. Son niños de primaria. Entonces, cuando termina el video, el dono del teléfono toma el teléfono y dice, estos son mis amigos. Entonces, lo guarda y se van a jugar. Es una realidad de espanto, ¿no? Es una película de horror. Y es el horror cotidiano. Ahí no necesitas un capo o mencionar a determinado narcotraficante o cártel. Es algo que se está respirando, sufriendo, que te está inundando permanentemente. Sí, fíjate que cuando yo propuse escribir mi columna Malayerba en Río 12, hace 14 años justamente, yo pensaba en el ambiente cotidiano, pero no estaba, no había decapitados ni cuerpos desnudos colgando de los puentes. No había fractura en el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, cuando se dio la fractura e incrementó la violencia, estamos hablando de que Sinaloa pasó de 600 homicidios al año a 2,200. Yo sentí que me estaba quedando corto, ¿no? Que tenía que dar ese salto y es muy difícil. No es posible contarlo todo ante tanta violencia. Yo creo que me juntando los mejores textos periodísticos de los mejores periodistas del país, cuentas una jornada violenta en México. Entonces, sí se ha incrementado mucho. Lo que no ha aumentado es la justicia. No hay más gobierno, hay más violencia, más drogas, más homicidios, más narco, más todo, ¿no? Tocón o sin Chapo, eso, el Chapo es una frivolidad frente a toda esta realidad, ¿no? No hay tal, este, afectación al narcotráfico. El narco sigue ahí, como, parafraseando aquel cuento de Augusto Monterroso, ¿no? El narco sigue ahí y, de hecho, está ahora penetrando espacios que antes no tenía, ¿no? Por ejemplo, este de invadir el cuerpo de una mujer, la intimidad de una mujer. Tú vas a ser mi mujer, pero vas a tener estos pechos, estas nalgas, tantas costillas, este mentón, estos pómulos, estos labios. Esa invasión me parece grotesca, deshumanizante. Es una agresión fuertísima a la mujer y a nosotros como personas, a la sociedad mexicana. Creo que eso tampoco se está diciendo. Resistencia modulada.